Te voy a decir un truco de la mecánica, si tu carro tiene fallos, se te está apagando y en algunas ocasiones no quiere encender. Es muy probable que esta falla sea originada por el sistema de inyección de combustible. Mayormente, en la mayoría de los casos, estas fallas son generadas por los inyectores o por la válvula PCB. Así que vamos a enseñarte dónde se encuentra el sistema de aceleración del motor para que comprendas y sepas por qué razón se genera esta falla y cómo podemos solucionarlo. Esto es lo que se conoce como el cuerpo de aceleración del motor. Aquí tenemos el filtro, tenemos sensores, aquí tenemos donde entra el aire específicamente y tenemos también la válvula PCB que se encarga de volver a introducir el aire de los gases que escapan del motor, pues esto aún contiene gasolina o mejor dicho parte de la mezcla enriquecida y se vuelve a reutilizar. Si esta válvula ya no está trabajando, podemos tener una falla en el sistema de inyección del combustible, ya que esta es la que regula la mayoría de los gases que vuelven a retornar al motor y así los inyectores trabajarán en conjunto diciéndole cuánta gasolina, diésel o gas natural necesita el carro para poder mezclarlo con el aire que entra por el cuerpo de aceleración. Esta función que tenemos acá, el cuerpo de aceleración y los inyectores de combustible que tenemos aquí dentro en combinación con la válvula PCB, son lo que se encargan de que funcione todo el sistema de combustión y si hay algún error o uno de estos sistemas no está compensando con el otro, aquí es donde se genera la falla, aquí es donde se generan vibraciones, tu carro no prende y en muchas ocasiones gasta un excesivo consumo en el combustible. Si tienes una falla al acelerar y el motor pierde fuerza, vamos a revisar aquí el cuerpo de aceleración, vamos a darnos cuenta que la válvula PCB esté trabajando y chequemos nuestros inyectores y cuando corrijamos la falla en el sistema de inyección de combustible, vamos a tener un carro sin ningún problema. Estos son consejos de tu canal Autos Baratos, tu canal de educación automotriz y lo único que te pedimos a cambio de esta buena información del cuerpo de aceleración y de los inyectores es que no dejes un like y te suscribas, además de activar la campanita. Para todos, un gran abrazo.